¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que tiene una carrera desde los ochentas, pero si analizamos las películas que ha dirigido, no son tantas en comparación con otros directores que han estado como de esas. Sí, pues se da su tiempo para hacer buenas películas. Ah, te digo, no sabía yo... Es Patterson, la película es Patterson. No sabía yo hasta que estaba viendo la película que era de Amazon. Sí, son de producciones como Manchester by DC. Hasta Neon Demon es de Amazon, para los que no sabían. Así es. Y de hecho hay que mencionarlo, para la gente que está en San Diego, creo que ya lo pueden ver en el sistema de Amazon Prime. Sí, de hecho es una película del 2016, estuvo en festivales, de hecho escuchaba a Fernando Solorzano criticarla hace poquito, de que ya tenía un año que la había visto, y apenas ahorita está saliendo en ciertos cines selectos, no sé si en Cineteca, pero sé que... En Cineteca Tijuana, estuvo las funciones el mes... Bueno, pues el mes pasado, y en el resto del país está viendo la película, y también, digo, mencionarlo de San Diego, porque creo, en el sistema de Amazon Prime, aquí en México creo que no está, porque yo la busqué, yo tengo el sistema, pero en Estados Unidos sí está ya disponible, por si la quieren ver, la pueden ver ahí también en la película, ¿no? Y pues, ¿de qué va? Creo que se puede resumir... Está interesante eso, ¿eh? Se puede resumir en una línea o dos. Muy sencilla, muy sencilla. Adam Driver, le hace honor a su apellido, es un conductor de autobuses, y que en su tiempo libre es poeta, y ya. Sí, y vemos su día a día tal cual. De cómo va a conducir el camión. A domingo. Es un nombre... ¿Cómo va a casa? Es un nombre que es... Bueno, hay que decir, es tú. No, no, sí, sí. Se llama Patterson, vive en la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, y es aficionado a la poesía, y principalmente hace mucha alusión al poema Patterson de William Carlos Williams. William Simón. Y, este, vemos cómo él se levanta todos los días a trabajar, convive con su novia, saca a pasear a su perro un bulldog inglés, que está bien chido. Sí, sí. Y se echa unas chelas, y ve el día a día, y en las oportunidades que él tiene, tanto dentro del trabajo como en su casa, se pone a escribir, y eso es todo lo que ves. Sí, por dos horas. Casi dos horas. Una hora cuarenta y cinco. No, una hora cincuenta y siete, el tiempo que yo conté, pero bueno. Pero se van las letritas. No, sí, mira. Tengo que abrir, o hacer un preámbulo ahora sí, porque creo que en aquel viejo episodio de Moonlight, no lo mencioné, los que me conocen, y si no me conocen, para que me conozcan un poquito más, yo tengo como un cine muy específico que me gusta, y es el que usualmente veo, que es o cine de género, fantástico, cine de terror. Y soy tan cerrado que usualmente cuando veo películas que esquivan esos géneros, algunas me gustan, otras no. Ajá. Entonces, yo quiero abrir diciendo que no creo que Patterson sea una mala movie, porque no creo que lo sea. No, no lo es. Y menciono Moonlight, porque es otra película que yo considero que no es mala, pero no creo que se haya merecido todas las cosas que le otorgaron. Creo que Patterson... ¿Estamos hablando de sobrevalorar películas? Yo creo que realmente... No, cómo se llega a eso, ¿no? Sí, sí, póngale un pin a ese pensamiento, porque estamos a pelear. Pero yo quiero... O sea, yo nunca he sido como el más grande fan de Yarmusch, pero tampoco lo odio. Es de esos directores que a mí me son indiferentes, pero yo sé que tiene muchos seguidores, ¿no? Sí. Quizá como yo soy fan de Tarantino, habrá gente que considera a Yarmusch como este amo. Aparte, a Yarmusch lo critican últimamente como un director hipster o que hace alusión al... No, y su película, o sea, la novia de Patterson es vilmente así como... Una hipster. Autora. Ahí él también, o sea. Pintora, es un poeta, torturado. Sí, claro. Creo que la movie tiene como ciertos mensajes, bueno, que como es una película de dos horas y ahí está como lenta y no pasa nada, hay muchos tiempos como para reflexionar. Pero hay que saber hacer eso. Y creo que la película tiene buen ritmo. Yo no sé si Yarmusch está queriendo ahí meter un mensaje ahí sobre la supresión de la masculinidad, ¿no? Y como el feminismo tóxico de los tiempos, porque siento que Patterson puede decirte por dos caminos. Sí. O sentir como empatía con él, o creer que es como un ente medio patético, así de que pues todos los días hace lo mismo y luego como su personalidad es como muy dócil y la novia le está pintando la casa de negro y blanco. Y él lo deja como cada día que llega, hay un cuadro nuevo en la pared y... No, y ella se pinta así. Lindo, sí. Y pinta la... Y compra una guitarra porque quiero ser cantante de country. Ah, eso está chisto. No, sí, no. Sí, por eso. En la superficie creo que es eso, pero creo que la movie a lo mejor. No quiero leer más cosas de las que había, pero creo que a lo mejor está queriendo contar sobre el hombre nuevo este. O sea, siempre se ha hecho de que él se llama Patterson. La ciudad donde él vive se llama Patterson como si él es el hombre común de la ciudad. El poema de William Carlos Williams. Es como que él es el hombre trabajador. Y tiene unos elementos curados como ciertas coincidencias. Cuando va al bar... Digo, yo no diría que es una mala movie. Al contrario, creo que tiene elementos muy buenos, pero no es el tipo de cine que me usualmente le gusta. Lo que pasa también con esa película, te digo, y no lo digo yo, o sea, igual voy a parafrasear algunos críticos que han mencionado como Fernanda Solorza, ¿no? Es que la película trata de ser incluso como una actuación del mismo poema y como un reflejo biográfico del mismo autor y su técnica de hacer poemas. Porque... Y ahí es donde voy que yo... Bueno, es lo padre de la película. Tú lo interpretaste como un... Que podría manejarse entre... Si tienes empatía con Patterson o lo ves como un ente patético. Al contrario, creo que... Porque el poeta, y eso todo el mundo lo puede leer, William Carlos Williams, era médico de día y poeta en la noche. Entonces, él demostró que la persona común podía dedicarse al arte. No a esta figura torturada. Como la misma novia de Jim Jarmusch. No, sí, sí. O su imagen parece... No, de hecho, la película no lo maneja así. Y de hecho, me gusta esa analogía o ese análisis que haces porque creo que por eso Adam Driver se llama igual que la ciudad. Porque es como dar a entender... Él está representando al hombre trabajador que tiene otros sueños, tiene otras... Digo, creo que muchos nos podemos identificar también con esas cosas de que de día soy una cosa, pero de noche pues me dedico a explorar mis pasiones. Pero creo que eso lo hace muy bien y no lo lleva como a ningún extremo ridículo. Y está padre porque si quieres hacer la adaptación tanto del personaje como de la poesía misma, no cae en el lugar común Jim Jarmusch y al contrario utiliza la técnica que regularmente hace Jim Jarmusch. Jim Jarmusch a veces en sus películas ha molestado a la gente porque dicen, siento que no está pasando nada. Hay una película donde los límites del... Del control, límites del control. La película es sobre un asesino que anda... Incluso sale Gael García Bernal en la película que está buscando algo pero finalmente nunca pasa nada. Pues está Ghost Dog. Y pareciera... Aunque al final sí pasa algo. Tiene sus payoffs pero también es muy... Seen luego salen como esos pasajes. Sí, entonces siempre te tienen la expectativa. A mí me llama la atención ya es la película Sabiana con mi esposa y me dice, ella creo la primera vez que ve una película de Jim Jarmusch y ella me dice, dice yo siento que estas son de esas películas que parece que va a pasar algo pero finalmente no pasa nada. No, y te concentras únicamente en los personajes y que acertaste con Jim Jarmusch. Y realmente creo que hay un momento que creo que como creador a todos nos puede golpear así como... Ajá. Pues cerca del final de la película pero no es como una muerte ni nada así. Ah, no. Hay algo que pasa por su perro. Sí, y que tiene mucha relación también con lo que Jarmusch hace y ahorita que mencionaste la película de Forrest Whitaker la de la... La fantasía del sound. ¿Cómo es? Ghost Dog. Ghost Dog. Es que aquí le pusieron algo El Camino del Samurai. El Camino del Samurai. El Camino del Samurai. Ah, y tiene otra ahí con Johnny Depp. Que él tiene una afición también con la cultura asiática principalmente la japonesa y aquí hace una alusión precisamente a lo que tú estás mencionando del final. Entonces tiene esa conexión con esto. Entonces lo padre de la película es precisamente eso de mostrarte que de algún modo de entrada lo que hace el mismo poeta William Carlos Williams que es el hombre común puede dedicarse a esas áreas del arte. El personaje de Adam Driver está muy padre porque incluso la plática que tiene con una niña que es poeta y situaciones como cuando se les descompone el autobús y que realmente no pasa nada. Me detonaste algo porque esa niña es la que sale en el conjuro que es la hija de Vera Farmiga Ah, ok, ok, ok. Y aparte en el camión se enfoca ¿Y qué es que me la? Se empuja se enfoca de pronto en muchos personajes del autobús Ajá Y hay una pareja de adolescentes que están platicando que son que son los dos niños protagonistas de Ah, no Moonrise Kingdom Sí, sí, sí Perdón, yo estaba hablando de los adolescentes Son los dos protagonistas de Moonrise Kingdom la parejita de Wes Anderson Salen ahí también juntos No sé si fue como un guiño o Jarmusch era fan de Wes Anderson pero los juntó ahí y se me hizo curado Y de eso trata de que el personaje de Patterson simplemente está escuchando y está viendo a la gente de su ciudad y escuchando sus vivencias y es una parte interesante digo, Jarmusch tiene un estilo muy particular no cualquiera lo puede hacer créanme a veces puede caer en el aburrimiento total creo que tiene esa cualidad en la película en el cine de Jarmusch que te mete en ese juego hasta en ese juego del mismo personaje de incluso que hasta uno yo me identifique un poco porque a veces a mí me pasa también que a veces me quedo escuchando las platicas de la gente o la gente que va caminando o las conversaciones en un restaurante en un mesero cosas así entonces está padre esa parte a mí me gusta mucho Yo apenas lo he mencionado yo no conduzco autobuses ni taxis pero como persona que usa el transporte público todos los días puedo identificarme con la idea no solo de estar escuchando a veces pienso ¿qué estará pensando el chofer? todo el tiempo sube gente baja gente gente hablando de sus problemas gente acabo de tronar con no sé quién y me gustó que Adam Driver sé que ha hecho otras cosas Kylo Ren de Star Wars sé que ha hecho la serie de Girls y otras cosas pero de verlo como Kylo Ren a un cierto nivel así como muy de villano a verlo acá como una persona común que te cae bien creo que no soy como tan fan de este actor en el sentido de que no es que esté siguiendo su carrera pero me da gusto se me hace curada que pueda dar como los dos tonos desde villano odioso que de repente esté en una super franquicia y que de repente esté en un proyecto más personal entonces pues yo creo que ya para concluir eso aún si tuvieras algo más que agregar yo le doy la calificación de tres estrellas y media porque digo es buena creo que pasa la media pero podría rayar en lo aburrida o en que digas no pasó nada nunca porque literalmente nunca pasa nada no no pasa nada pero sé que puede gustar y sé que hay muchos jugadores si pasa y no pasa es como esa cuestión pasan cosas pero realmente no pasa no sé tú que le otorgarías cuatro estrellas a mí sí me gustan las películas de Jim Jarmusch entonces me agradó mucho ver esta cinta y ver que hay directores como Jim Jarmusch que todavía le apuestan esas historias sencillas donde lo importante son los personajes y sus vivencias y así como Netflix hace sus cosas creo que Amazon también va por buen camino digo Neon Demon que a mí me encantó esa película es de Amazon es de Amazon Manchester by the Sea que ganó Oscars y ahorita Patterson que a lo mejor pasó más desapercibida porque es el año pasado pero pues van a poder verla quizá pronto en algún cine de su ciudad y continuamos amigos ¿sabían ustedes que la guerra es tormentosa y cruel? pues si no lo sabían Christopher Nolan ha vuelto con un documento donde nos pone en el centro de la guerra ¿no crees Cuauhtémoc? no quería hablarlo con él antes de la grabación porque leí su post su odioso post de Facebook no fue odioso se me interpretó qué bueno que lo menciona yo sé que todo el mundo me está diciendo que no es mala no es mala yo nunca dije que la película era mala hasta donde tengo memoria y recuerden que mi memoria no es muy buena creo que el cine de Christopher Nolan nunca ha sido muy fuerte no sí no me empezó a decepcionar yo siento que nunca me has dicho a mí esta película de Nolan fuera de Batman que todo me gusta Dark Knight la segunda no Inception Inception que fue antes es que ustedes quieren que todo lo que haga Nolan en su etapa el caballero de la noche asciende siento que ya nada te ha gustado me pregunto no realmente ahorita vamos a indagar en la filmografía pero bueno no pues era eso don't care don't care a pesar de que Christopher Nolan no es santo de mi devoción este me interesaba la película porque es un rescate hay que aclarar eso aunque la película está ubicada en la segunda guerra mundial no es una película no es una batalla es un rescate y en un quer que estaban las tropas inglesas con los franceses y en ese entonces bueno es cierto es que Francia estaba ocupada por los alemanes que esa es la idea sí y entonces ya los ingleses habían mandado tropas a la playa de un quer que que es francesa para apoyarlos pero la decisión final era retirarse porque ya no pueden hacer nada y este lo que trata la película es son tres partes una en tierra que es los la en muelles donde están los esperados que dura una semana según ahí ahí te dicen eso tanto confusa eso lo admito la segunda es en mar donde el gobierno de Inglaterra con la decisión de Winston Churchill que era el primer ministro deciden ir a rescatar a los a los que puedan a los civiles con sus botes que estaba precisamente como dices se miraba así lo podías ver a lo lejos está Mark Rylance el actor que es uno que conduce y ese dura un día y después está lo que hacen en aire que son los pilotos donde está Tom Hardy que ese dura una hora entonces Tom Hardy con su máscara entonces lo importante de esta batalla lo importante de mostrar esta batalla es porque fue uno de los eventos más importantes que le dio así como más fuerza al gobierno británico para decir nosotros si podemos enfrentarnos a los alemanes porque Francia ya se había decidido rendirse Inglaterra decidió que iban a seguir la batalla y pues ya sabemos lo que pasó y aparte también esto sucedió en 1941 alrededor de 18 meses antes de que Estados Unidos entrara a la guerra entonces lo que vamos a ver en la batalla de la película en la película como lo muestra Christopher Nolan no es lo típico que vemos en el cine de guerra de Hollywood donde vemos como Estados Unidos toma parte y son estos héroes y los héroes y villanos incluso tampoco vemos aunque sabemos que son los alemanes los que están bombardeando Dunkerque nunca los vemos creo que se ve hasta el final en una escena se ven como en la sombra nunca los mencionan nunca se ven la película claramente Nolan se enfoca nomás en lo que está pasando en este momento o sea de hecho todos los antecedentes los puedes conocer si los investigas los indagas o si escuchas la sinopsis de la película pero creo que la película y una de las cosas por las cuales creo que trata de hacer algo algo diferente es que nomás te avienta directo al conflicto y te suelta y durante el tiempo específico que están los soldados y eso es bueno y malo es bueno porque como usted dijo al principio que ya me quiso poner ahí la guerra es mala todos sabemos que la guerra es mala es caer en el lugar común pero no yo porque lo padre es que o sea lo interesante es toma otro camino Nolan y eso es bueno y eso es bueno y malo a la vez la ventaja es precisamente eso que demuestra como estos soldados anónimos este que enfrentan esta terrible situación la desventaja para mí y usted me conoce muy bien señor Vijanes y si no me conocen pues váyeme conociendo algo que a mí siempre me ha encantado del cine son las historias bien desarrolladas y los personajes bien desarrollados y lamentablemente aquí solo tenemos nombres no tenemos realmente personajes pero y eso ocasiona para mí yo creo que cada historia por ejemplo acabamos de ver este año Wonder Woman una película que se desarrolla en la guerra esa fue la primera guerra mundial pero esa película si decidió enfocarse en un personaje muy específico que era Chris Pine Steven Trevor y Wonder Woman quiero dejarlo en claro pero esta película se fue por la ruta opuesta que era no hay ningún personaje no hay personajes es lo más así se hace el cine ahora de guerra pues sí está bien yo no creo que sea un lugar común al contrario pero que trató de hacer algo diferente a lo que usualmente y lo quiero aclarar porque también en las redes sociales se confundieron yo nunca dije que la película era mala dije a pesar de todo porque están diciendo es una crítica exageradísima de es la mejor película de guerra hecha en toda la vida por favor por ese perbo le puede existir en cualquier película y eso yo no estoy de acuerdo sí es una buena película está espectacularmente filmada tiene gran audio la música se me hace un poquito exagerada alguien puede decir Wonder Woman es la mejor película de superhéroes de toda la vida no lo es pero tú quién eres para determinar eso claro que no cada persona puede tener su propia sobre todo el final cada quien puede tener su propia pero a lo que voy es no es mala simplemente a mí me pareció que es fría la película no me compré con ninguno de los personajes incluso me confundí con los personajes con los jóvenes soldados yo no supe quién era quién incluso en las escenas de Tom Hardy como estaban enmascarados había un piloto que tiran yo pensé que era él el que iba cayendo al mar y resulta que no él sigue en la batalla entonces esas son las cosas que a mí un poquito me sacan me sacaron de la historia este esa fue la parte y creo también que la figura de Christopher Nolan sí es un gran director de lo que quieran pero creo que sí trae una campaña publicitaria muy fuerte detrás y sí está un poquito no estoy diciendo sobrevalorado porque el trabajo de Nolan igual que yo se lo respeto a un James Cameron igual que se lo respeto a Christopher Nolan son personas que han aportado mucho al cine pero creo que descuidan mucho la historia y descuidan mucho los personajes creo que también es un poco contradictorio eso que dicen que Nolan quiere llevar a la gente al cine para que vean que así se hace el cine y que convivan pero también está esta contradicción de que pues si no la fuiste a ver en 70 milímetros y en un cine Anax pues ya no disfrutaste la película pero sí es muy diferente verla en cine no es que no me gustó la gente no la viste en 70 milímetros si es una movie para ver en cine independientemente si sean 70 o el normal a verla en tu computadora en tu casa la experiencia va a ser completamente diferente o sea no sé si en la función que tú estabas pero en la que fuimos nosotros el sonido estaba súper saturado porque creo que es como un estándar de Nolan de que en Interstellar yo las pago pero traen en las bocinas pero yo creo que digo lo hizo un poco con Interstellar y con ciertas secuencias de Dark Knight Rises sí entiendo esa parte de que las movies a veces tienen que contar historias pero yo digo a veces o sea como ahorita puse un ejemplo y puedo poner otros ejemplos salvando a los soldados Ryan de que quieres contar estas historias también el cine creo que es importante para meterte en ciertas experiencias visuales auditivas de montaje aunque creo que esta película puede caer en lo confuso yo sí creo que te avienta como directamente a un montón de situaciones estruendos y a mí la secuencia está como en los dogfights que le llaman aéreas entre los realistas entre comillas porque pues no sabemos si así es en la realidad disfruto como ese exceso de realismo por así decirlo hasta como suenan los balazos como todo ese tipo de cosas yo creo que no la está tratando de hacer otra cosa que no es lo común a lo mejor si a mí se me hace muy común yo sí estoy al contrario al contrario yo siento que la ruta más común es lo que visualmente es espectacular por un protagonista que le caiga bien a la gente y que diga estas cosas y que al final tenga un momento heroico se puede hacer eso sin caer en el lugar común pero yo siento que esta película simplemente trató de ser una experiencia visual distinta y ahí es donde creo que triunfa y por eso o sea cuando ves las secuencias aunque no la vimos en 70 mil metros o en IMAX pero si te das cuenta del como le llaman ellos el scope o el como no o sea como estos escenarios o secuencias yo la vi en sala normal y me pareció espectacular yo nunca negué eso a mí lo que me me saca un poquito es cuando la la gente que porque la gente que lo defiende es como muy extremista como cuando se meten los fans de Marvel y de DC si uno dice si uno dice no me pareció tan buena es es que no la viste en 70 es que no la viste en IMAX y le digo perdón pero si tienes una buena historia y tú sabes siempre lo he dicho eso es algo que siempre he dicho si con calcetines así la vas con calcetines o con lápices si tienes una buena historia y buenos personajes siempre va a funcionar yo lo único que cuestiono de Nolan es descuida mucho esa parte de desarrollo de personajes y de la trama y eso es algo que yo siempre le voy a criticar perdón si entiendo esas dos cosas que Nolan tiene detrás todo un fanboyismo muy extremo muy extremo si lo entiendo y yo no sé en qué parte del campo caiga porque a mí realmente siempre me gusta más la nueva era de la nueva etapa de Nolan yo soy hay mucha gente que todavía me mento de Prestige las pone en su top yo al revés yo creo que desde las de Batman desde Interstellar Inception yo creo que para mí es un autor que con cada película va madurando y crece como que le sueltan más y le dejan hacer más cosas sus primeras películas eran como de crimen sencillo de following pero trabajaba mal las tramas trabajaba mal los personajes porque no tenía dinero ahora ya que le abren todas las puertas de que Nolan que quieres lo que digas Simón quieres barcos quieres explosiones quieres a Tom Hardy que nunca muestra el rostro y que cobre sus millones van tres veces que trabaja con él con la máscara cubierta entonces tres o cuatro no tres no y sale pero dos con máscara y sale Killian o Cillian Murphy que también es espantapájaros y sale Inception también poquito y pues Mike Rylance no creo que haya participado con él pero es otro este actor que ganó el Oscar desde hace como un año dos años con Puente de Espías de Spielberg entonces yo creo que se llena de buenos actores y unos actores desconocidos hasta un dude de One Direction ahí se cuela entonces que siento que hace un trabajo decente digo ni bien ni mal yo no supe quién era lo tuve que buscar porque entre los tres soldados había quién era quién sí estaban muy parecidos cabello negro moreno así muy limpiecitos muy así también pero repito creo que a mí las secuencias sobre todo la de las aviones la secuencia de Tom Hardy y como ciertos momentos cuando están en barcos yo sí sentí que Nolan se metió como en momentos muy específicos pero repito más que nada como en la experiencia o el horror de la catástrofe generada por la guerra yo estoy completamente de acuerdo en la idea de que no hay un personaje bueno si hay un personaje principal pero seguro ni se acuerdan cómo se llama yo no me acuerdo cómo se llamaba pues el muchachillo es el que está a lo largo de toda la historia ah el que empieza sí el que empieza el que empieza luego el que encuentra enterrando ahí a alguien tiene como sus personajes pero realmente creo que empatiza es un poquito más todavía con el personaje de Mark Rylance porque es un papá que está ahí como la motivación que tiene y también tiene que ver con que es un buen actor y la interpretación del erogismo que ellos les dan porque hasta cuando el personaje es un soldado que está sufriendo y le pregunta a su hijo no el otro el chavito que ahorita es Cyclops no sé en la nada de X-Men si no si no me corrigen pero le menciona este no pues no que le pregunta ese soldado es un cobarde y que le dice no es un soldado atormentado o algo así o algo está interesante esa parte pero son momentos muy esporádicos que se te olvidan que pasan de largo si no se puede decir que es una mala película es imposible decir que es una mala película simplemente no es esa cinta que todos dicen que es la mejor película de guerra que es el mejor director del mundo es un gran director sin embargo hay que poner sobre la tierra ciertas cosas que hace bien y cosas que hace muy mal o sea eso es lo que yo no comprendo porque el criticar de una película Nolan significa que decirle que es un mal director no va por ahí la cuestión es que donde yo a veces también siento esas contradicciones es donde por ejemplo a veces se le acusa a Nolan de frío y distante pero por otro lado hay autores como Kubrick a Kubrick se le criticaba lo mismo por eso pero es un amo del cine y su legado entonces porque a unos sí y a otros no eso más bien es a lo que quiere probablemente a lo mejor va a pasar que con el tiempo este Nolan va a tener su lugar en el cine como lo va a tener James Cameron cuando gane el Oscar con Dunkirk este año entonces que se lo den digo pues el Oscar se lo gana cualquiera pero es un recuerdo así para obras mayores ahí estás hablando de Mulai por favor cualquiera se lo gana Mulai fue una gran película entonces a lo que voy es el reconocimiento lo van a tener James Cameron está pasando por una situación similar de que todo el mundo ya lo odia cuando porque ya enloqueció con su Avatar 15 Avatar 16 el nacimiento pero Nolan no se dice que esté loco pero ojalá no vaya a caer en esa locura nada más es lo único que estoy diciendo aunque dos Nolan ya se convirtió en un personaje importante del cine eso no se lo voy a negar simplemente es eso que se dé oportunidad de criticar ciertos aspectos que no hace bien en el cine no todo lo hace perfecto así como se criticó a Cuarón cuando hizo Gravity se puede criticar a Dunkirk de la misma manera o sea una trama inexistente en Gravity visualmente espectacular pero ahí tenía Sandra Bullock y era como tu ancla a lo largo de la historia ajá no no pero me refiero que también le criticaban lo mismo que no había historia realmente no había historia nada más era nada no no había historia nada más era hay que sobrevivir a esto entonces por ahí va pero sí veanla la película si les gusta sobre todo hay gente que le gusta mucho el género bélico creo que es una gran están leyendo están diciendo que en Estados Unidos tuvo gran éxito con los viejos con las personas de tercera edad fueron a ver Dunkirk bueno hay algo que sí dije y también sí sostengo un poco la figura de Nolan en este momento sí está inflada en el sentido de que sí le están manejando una figura o sea la figura la están manejando como la están alzando de más o sea es prácticamente lo que haga Nolan están tan cegados que si le falla una película ni se van a dar cuenta no es genial Nolan sí a eso es a lo que voy con Dark Knight Rises sí la trataron mal y fue no estoy diciendo que sea un mal director porque la vas a malinterpretar no más para dejar claro y antes de que estén poniendo ahí sus comentarios negativos y antes de concluir una pregunta que le quiero hacer antes de pasar a la calificación ¿cuál te gustó más? Dunkirk o Hawks of Rich tiene sus cosas pero que buena pregunta lo puse en el spot sí porque sé que la otra tampoco fue santo de tu devoción no tampoco las secuencias de guerra sí me impactaron pero había muchas muchas cosas al principio que no me usan yo creo que las pongo igual allá se vio un personaje estaba Andrew las pongo igual no sé signo de interrogación bueno entonces calificación para Dunkirk entonces yo digo que tres y medio tres estrellas y medio yo le doy cinco le daría más pero no quiero no tienes dedos suficientes pégate la mano y no cinco no sé cuatro y media cuatro y media cuatro y media porque spoiler a la que sigue le voy a dar más de cuatro y media entonces no quiero no quieres que empaten en mi top de final de año spoiler ya les ya para que ven las siguientes acciones pero bueno sí vamos era todo creo que ya podemos continuar con este grandioso show pues amigos vuelven los simios yo pensé que iba a salir más eufórico señor Bihán estaba anticipando hasta su calificación y luego truenan los micrófones los micrófones exacto entonces aprendemos lento pero aprendemos este vuelve esta la conclusión épica esta maravillosa saga de simios changos gorilas y todo esto así es conocida como el planeta de los simios es como la tercera versión que se traen a la pantalla ya se vea Tim Burton ya había hecho ahí una una entrada que todo el mundo ha querido olvidar con Mark Wahlberg probablemente la peor película de toda su filmografía y Estela Warren me atrevería a decir ¿se acuerdan de ella? Estela Warren obviamente la primera Tim Roth como el gran villano obviamente pues están las clásicas cinco cuatro o cinco películas que fueron las originales de los planetas de los simios con Charlton Heston y ahora tiene como casi seis o siete años que se trajo al mundo la primera la hizo 2011 Rupert Wyatt Rupert Wyatt que fue el alza bueno The Rise of the Planet of the Apes luego fue The Dawn hace un par de años con Matt Reeves y ahora volvió Matt Reeves con esta tercera parte que es ya la guerra por el planeta de los simios que es una de estas trilogías que han estado ahí creo que cada entrada ha sido siempre ha sido mejor que la anterior se ha mantenido como bajo el agua pero creo que en cuanto a cuestión de efectos especiales historia y el tipo de narrativas y personajes que te está contando creo que ha sido muy importante al menos para mí siempre cada año que hago un top cada año que ha salido un planeta de los simios siempre se ha colado en los máximos lugares porque se me hace muy interesante una saga fuera de Pixar y caricaturas que sea dominada por personajes que son changos son simios sí es Andy Serkis como actores que están atrás de los personajes pero se me hace muy interesante que películas que no son 100% bueno la primera con James Franco ah sí la primera era como era la que te pegaba más al realismo pues era era como mínimo los detalles que estaban salía John Lithgow de James Franco y en la 2 fue cuando ya se vieron más este planeta de simios estaba Gary Oldman pero una persona aquella más secundaria todavía hay como una resistencia de humanos aquí ya casi no hay y es como otro tipo de historia ahorita vamos a entrar más en detalles pero repito se me hace muy interesante que este sea un cine comercial un cine protagonizado por simios no por humanos donde el humano al contrario es el personaje que debes odiar debes como apoyar siempre al changuito entonces se me hace muy curada que este tipo de película y lo padre de esta trilogía es que a diferencia de lo que en 2001 fue la de Tim Burton lo que quiso salir si Tim Burton en 2001 era como si este relanzamiento pero separarse totalmente de lo que eran las películas originales que hay que mencionarlo están adaptadas de una novela la primera película fue con Charlton Heston en 1968 que era un momento si como clave para la sociedad por lo que hablaba la película era como una esta gran ciencia ficción que te hablaba de este esta gran ciencia ficción que te hablaba de la situación social pero manejando estos elementos de ciencia ficción de un hombre que llega a un planeta de los simios creo que ahorita dice la relación del 68 que fue el mismo año que salió la película de la noche de los muertos vivientes que son estas películas como que de ciencia ficción horror que usan alegorías sobre como vemos como otras personas diferentes a nosotros aunque las muertos vivientes son dios original de Romero pero con zombies pero basado en Omega Man y todas estas exactamente de Richard Matheson de yo soy Omega yo soy leyenda yo soy que luego que porque no podía ser entonces aventó ese rollo de los hombres que está basado por ahí pero bueno datos curiosos entonces la novela lo adaptan de Pierre Boulet y la hacen esta película y que después sacan cuatro más y después se hace una película se hace de culto sacan una serie televisiva que va una temporada una caricatura que va una temporada juguetes cómics de hecho también Tim Burton quiso separarse de eso lo padre de esta nueva este nuevo relanzamiento que hizo Rupert Wyatt que Matt Grips creo que tan arco guionista fue que si estaba conectada con la película si son pre-escuelas es como cómo llegan los changos a estas posiciones y esa es la parte interesante de cómo es que llegó la conexión que hacen con esa película está muy padre cómo es que evolucionan los simios el desarrollo del personaje de Caesar que es el que hace Andy Serkis hasta llegar a la guerra no y Caesar tiene un gran arco a lo largo de estas películas sobre todo la manera en que concluye esta tercera etapa creo que ahí se nos escapan spoilers pues lo siento pero me gusta cómo concluye esta saga porque recordamos cómo empieza como ese changuito enjaulado de los experimentos científicos experimentos Jim Franco era su amigo todo este arco que concluye en esta guerra de planeta de los simios este es una de las cosas que me encantan y aparte para hablar específico de esta movie cuando desde que ves la promoción ves el trailer hasta el título la guerra no de war yo imaginaba balacera muertes y la película me sorprendió en la ruta completamente opuesta que tomó empieza fuerte y después toma un camino dramático si Dunkirk le están así como regresando a la película anterior la están relacionando con clásicos del cine de guerra yo pondría esta película como emparentada con películas incluso hasta como el western como esta idea de este chancos vaqueros le van al horizonte están simplemente cabalgando caballos por gran parte de la película se encuentran gente se quedan a dormir en un spot se les une una niña si 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 o sea es como como ese tipo de películas como westerns eran como deserters o que van como un grupo de vaqueros como cabalgando hacia un punto específico en una odisea de venganza por así siento que me gusta como ajá esto una odisea de venganza y aparte como esta lección de que pues los deseos de venganza hacen humano a un simio que debería estar viendo como bueno la película maneja ideas de que son entes superiores a los humanos de que por eso el humano va a desaparecer o está desapareciendo por un virus que desde la primera película se planteó que no es culpa de los simios sino de los mismos experimentos científicos que ellos mismos están haciendo pero el humano siempre busca el humano se autodestruyó y por naturalmente el simio va a ocupar como el máximo rol en la cadena alimenticia entonces como que creo que todas estas cosas y como esta odisea de Cesar de aceptar que a lo mejor si tiene todavía un humano dentro de él y que a lo mejor debe pelear por causas más grandes que lo que es y también ese fantasma que lo persigue que es el personaje de Koba que fue un simio que en la segunda parte digo estabas mencionando pero se tienen que mencionar pues una trilogía y con esta no y todas están conectadas Koba que era Toby que veo del motion actor que estaba así exactamente y que era un simio que tenía muchos resentimientos de los humanos que era como la contraparte de Cesar porque Cesar era este experimento que surgió de los humanos donde los humanos lo trataron bien y Koba era como él fue el preámbulo para que llegaran ese experimento es un simio torturado este que odia a los humanos entonces él provoca la batalla en la segunda parte y ahora Cesar lo trae así como fantasma de que estamos perdiendo nuestra también manera de razonar incluso hasta sin mencionarlo la película hasta te plantea ya la idea de que Cesar ya tiene sueños pues no como un animal usualmente siempre es eso de que los animales sueñan o sea en sus sueños es donde Koba lo visita y sus como estas alucinaciones que tienes como sutilmente le está planteando de que ya están más cerca como eso entonces y aparte hay otro personaje que encuentran y que los hace cuestionarse si hay más simios que hablan ah si este changuito chistoso el bad ape que interpreta Steve Sancho la relación que tienen con Nova la niña esta que se encuentran también como esta idea de que son niños de la película pero bueno Nova como Neo en Matrix Nova también es como nuevo entonces hay un momento donde ella le pregunta a uno de los simios que soy yo simio o humano y él es como Nova o sea eres como algo nuevo como no eres ni uno ni el otro eres ya un mix de ambas entonces es tan curada como estos planteamientos sobre que es ser humanos digo sin ponernos tan filosóficos nada de eso y aparte gran parte de la película que es como ya la tercera parte el tercer tercio es como escapar de prisión y como todas en una gran prisión te digo como yo siento perdón como homenajes a películas clásicas como escapar de prisión westerns como que a mí se me hace muy inteligente la gran evasión de Steve McQueen sí sí como es pero con simios o sea está curada bueno a mí esos detalles yo los noté y a mí me gustó bastante no y eso digo hay que mencionarlo la película también digo no 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 nos vamos a arrodillar ante ella en lo personal yo siento que se extiende un poco de más creo que da vueltas en algunas situaciones que ya nos han quedado claras le criticaron mucho pero Mark Riff no lo ha negado esas referencias muy obvias que tiene como apocalipsis ahora en el personaje de Woody Harrelson en el coronel que no lo hemos hablado de él ajá que es otra un villano muy acorde creo que ahí sí yo fue de lo que menos me gustó pero a lo mejor te hiciste no 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 me maravilló el personaje siento que funciona dentro del engrane dramático que está armando el Matt Riffs pero incluso cuando pasan ciertas cosas que te estoy diciendo cosas que ya están quedando claras y que vuelven a repetirse incluso situaciones inverosímiles creo que siempre está la firme dirección de Matt Riff para regresarnos al nudo dramático que está viviendo Cesar que es un gran personaje que hemos visto evolucionar desde la primera y el crédito se lo lleva Annie Serkis eso creo que es lo que funciona si es mejor que las otras dos creo que hizo cosas muy bien creo que en otras se quedó un poquito corta pero desde mi punto de vista creo que esta película no hay que analizarla como una sola sino como una pieza fundamental de toda la saga y como cierra no puedes analizar Return of the Jedi sin haber visto The New Hope y Empire Strikes Back exactamente esta película por si sola a lo mejor y por eso es tan épica porque tiene esos elementos entonces te digo si tiene algunos fallas hay gente que creo que no le gustó el personaje Bad Dave a mi no me molestó en lo absoluto se me hizo ese Steve Sand de hecho me gusta porque sale con suetercito y gorrito azul dicen que era como muy intencional el comic relief que trataban de hacer con él a mi se me hizo que funcionó hay otras cosas que no me gustaron siento que si dura más de lo debido a la película pudieron haberla concluido de una manera más concreta pero en general a mi me gustó mucho y algo que yo me acuerdo que tu siempre me mencionabas esta es una trilogía que a lo mejor el público no ha valorado como ha valorado algunas otras sagas que a lo mejor no son tan tan emblemáticas no pues está Transformers pero yo digo que el tiempo de por si la película le ha ido muy bien hasta eso en Estados Unidos le fue muy bien aquí le está yendo bien pero yo creo que va a pasar el tiempo y la película va a obtener un valor más amplio del que ya tiene no si la trilogía exactamente creo que son las películas que el tiempo les va a dar más de por si ya lo tiene pero le va a dar un valor agregado el tiempo como una saga que espero yo que se convierta en eso que se convirtió en las entregas viejitas son películas ya que van como también destinadas a otros tiempos con otro tipo de mensajes quizá un poco más modernos pero repito aunque empezar por ejemplo esta película duró más que Dunkirk y yo la duración de esta movie porque si escuché como un par de comentarios de que se les había hecho aburrida la película yo no yo si disfruté el viaje porque repito como que entendí que era homenaje a estos westerns y siempre era cine como más lento o sea realmente no hay tanta guerra como pareciera los enfrentamientos al principio y al final una batalla pero como que a lo mejor mucha gente dijo porque no tuvo guerra me prometieron a mi el hecho de que nos hayan cambiado las expectativas y me había ofrecido una historia como humana entre comillas de la odisea de Sisa y aparte el changuito este pues digo si en algún punto los changos van a llegar al nivel de los humanos pues tienen que desarrollar personalidades y ese tiene una personalidad muy específica desde lo chistoso hasta lo depresivo lo emo y algo que no han mencionado lo que ha avanzado que porque ahorita mencionaste la manera en la que ha avanzado el motion capture en esta película es impresionante va Dave tiene sus propias facciones su propia personalidad y si se ve un avance muy muy elevado en lo que hicieron en la primera de hecho si ve en la primera ya se ve un poquito de lo que estamos viendo en esta nueva entrega y otra cosa que quiero mencionar yo como fan de la cinta original de con Charlton Heston me gustó los guiños que lanzan a esa película como lo que mencionamos de Nova que digo wink wink ese es uno pero hay varios Nova era morenita spoiler no es que no están diciendo que sea ella están dando a entender como que son incluso Cornelius el hijo de Caesar ese nombre también les tiene que recordar algo y no están diciendo que necesariamente es él sino puede ser el no sé el ahí se inició tal vez el legado del Cornelius que en el futuro vamos a conocer esto ya va a hallar mucho en el spoiler pero ser que al final de la película hay como un paneo al cielo yo estaba esperando digo ya porque veo mucho Marvel y yo sé porque están todos chiquitos falta mucho para que suceda pero yo estaba pensando como la película tiene un paneo hacia el cielo pensé que se iba a ver como una navecita como que dije aquí va a empezar pero la niña no va a estar chiquito o sea no tendría sentido no y todavía la sociedad de los simios no se ha formalizado con la religión la política este todo eso que es el comercio todo eso me pregunto no investigado si la saga va a continuar o se acabó según yo o ya bueno vas a continuar en unos 5 o 6 años pues le fue muy bien pero yo creo que si respetan como han respetado el contenido de esta de esta trilogía deben de quedarse ahí Fox no creo que creo que tuvo un final así como bonito digno esperanzador entre esperanzador y triste o sea si lloras también entonces creo que uno entiende que lo que sigue es como la conexión directa en un futuro lejano llegar a no pero pues como ya les había adelantado yo sé que no vieron este review porque ya les había spoileado mi calificación para mí esa es la película de 5 estrellas que vi el fin de semana si yo también la de 5 estrellas a mi realmente me encantó si a mi también entonces pues yo creo que pues eso sería todo en el episodio de hoy es un gran programa señor Brihan su D su D si no se nota la verdad es por el calor que está haciendo todo tipo de estilos de directores distintos producciones totalmente distintas este historias totalmente distintas no sé y aprovechenlo porque no siempre se da esto también obviamente tenemos que estar rascando en qué película siempre hay buen cine si uno le busca claro claro así es así es curiosamente ha habido muy buen cine mexicano del que he tenido oportunidad y orgullo de platicar y recomendarlo porque eso es una de nuestras tareas pura sangre también ok les han hablado señor Brihan no sé por qué comenta esa película un día pues de sus credenciales ya para retirarnos ok este facebook recuerden esquina del cine en twitter me pueden encontrar en esquina del cine y los invito a que ingresen a la revista esquina del cine punto com y también señor Brihan es telenu punto tv donde pueden ver este y todos los episodios que tenemos de esquina del cine bueno a mí no ya dije ya está cortando ahí me puede también pueden seguir en twitter en instagram arroba Brihan y como dijiste tú pues sigan telenu no solo en facebook en twitter también entran a la página telenu punto tv donde pueden disfrutar no solo este programa hay un montón de programas más y hay una base deportiva de programas de box marcador local hay otro show hay de cine llamado el peliculeo y muchas cosas más que yo sé que les van a gustar así que pues sigan síganos ahí y en todos los lugares y pues nos estamos viendo pronto no odian nolan bye te lo odian chau 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 Gracias.